Tenemos, bueno, muchas gracias a todos por estar acá, soy Cristian Casanueva y voy a llevar adelante la charla del webinar que tenemos de Consolida y Expanda, este instrumento que viene a apoyar un poco el escalamiento nacional y también internacional, si es posible, de proyectos que ya han, que han requerido imágenes. Entonces, cualquier duda, consulta, las vamos a resolver al final de la explicación, también les pido que nos vayan, dejan dudas por el chat, hay gente acá de Corfo que también nos está apoyando con lo mismo, y se escucha bien, les pido por favor porque acabo de leer un mensaje y dicen no se escucha, ya, me dicen que sí, que se escucha bien, ya. Y bueno, sin ir más, vamos a la presentación. ¿Me confirman si pueden ver la presentación, por favor? Perfecto, vamos. Entonces, bueno, primero para situarnos en el momento que estamos en Corfo, Corfo estratégicamente para el periodo 2022 a 2026 ha definido tres pilares estratégicos para desarrollar todos sus subsidios y apoyos a las empresas nacionales. En este sentido, estamos trabajando fuertemente en financiamiento para el desarrollo, el emprendimiento, innovación y fomento, y finalmente una nueva política industrial que busca el desarrollo de ciertas misiones, como la resiliencia, el cambio climático, la discriminación, entre otros. Todo esto lo hacemos con ejes transversales, nos preocupamos por la sustentabilidad, nuestros proyectos promueven la equidad de género, y finalmente buscamos un desarrollo territorial equilibrado de alguna manera para hacernos cargo de que nuestros proyectos impacten de manera justa y equilibrada en los territorios en los que estamos operando. Esto lo hacemos a través del programa de desarrollo productivo sostenible, el cual es un programa interministerial que está financiado con recursos transitorios que actualmente recibe Corfo por el precio del litio. El objetivo de este programa es desarrollar y apoyar proyectos de alto impacto de resiliencia a la crisis climática con una descarbonización justa también y de transformación productiva. Los ministerios que son parte de este programa incluyen al ministerio de economía, ministerio de hacienda, ciencia y tecnología, medio ambiente, ministerio de minería, ministerio de energía y la Corfo que es justamente quien ejecuta los fondos. La gerencia de innovación busca fomentar la investigación, desarrollo e innovación empresariales de Cielima de Maíz y potenciando con esto el ecosistema de innovación a nivel nacional, regional, para impulsar la productividad y la competitividad de la diversificación productiva en el marco de un modelo de desarrollo productivo sostenible, inclusivo y territorialmente equilibrado. La gerencia de innovación tiene tres líneas de trabajo con las cuales apoya la innovación empresarial. Primero el cofinanciamiento, entregamos un cierto paquete de subsidios que nos permiten desarrollar nuestro proyecto desde las condiciones habilitantes hasta la expansión de mercado que es justamente el instrumento Consolidat Expande. Certificamos nuestros proyectos, certificamos nuestros proyectos, perdón, los proyectos de ustedes, de las empresas a través de la ley más ley, que esto es un derecho al cual todos, todas las empresas pueden ser parte cumpliendo obviamente con los requisitos. Y finalmente entregamos un acompañamiento técnico para el desarrollo de los proyectos desde sus fases iniciales hasta la completa ejecución. Esta es la ruta a la innovación, son los instrumentos financieros que tenemos para apoyar los procesos innovadores. Como les contaba anteriormente, en primer lugar tenemos los habilitantes para la innovación, donde encontramos capital humano, programas de absorción tecnológica, y luego ya pasamos al desarrollo de la innovación, donde está Innova Región, Cree Valida, el Innova Arte de Tecnología y todo lo que es en este instante la colaboración internacional. Y finalmente ingresamos a la innovación al mercado donde está nuestro instrumento Consolida Expander. Todos estos instrumentos respetan tanto género, territorio y sostenibilidad y además en caso de que las empresas estén lideradas por mujeres obtienen un 10% financiamiento adicional luego de la postulación. Y también contamos con beneficio de un 5% para las pymes que postulen y que cuenten ya con el sello de 40 horas. Este es el calendario del periodo 2023-2024 de los llamados de convocatorias que tenemos. Como ustedes pueden ver, vamos a tener Consolida Expander Innovación ahora durante enero hasta el 12 de marzo. Tendremos una segunda convocatoria en mayo y tenemos también ya abiertos tres instrumentos con postulación permanente, innovante de energía, capital humano, programación tecnológica, además de la ley que está abierta durante todo el año. Ya cerró y nueva región y crea y valida, los cuales también tendrán una lectura durante este año próximamente. Consolida y expande. El instrumento Consolida y expande es un apoyo al escalamiento nacional y o internacional, tanto a nivel comercial y o productivo, que incluye la validación y el empaquetamiento técnico en los mercados de destino de un nuevo o mejorado producto, ya sea bien o servicio. Consolida y además que también puede ser un proceso que haya requerido I más B y esto es súper importante, que haya requerido I más B. Lo vamos a ver durante la presentación, pero dentro de la evaluación de admisibilidad se va a tomar en cuenta que la postulación demuestre algún proceso, o sea que el producto o proceso requiera de I más B. Y esto desde su fase de validación técnica hasta la escala industrial, productiva y validación comercial. La convocatoria ya está abierta y cierra el 12 de marzo a las 5 de la tarde, para que todos estén muy atentos a eso. A nivel específico, el instrumento busca introducir comercialmente nuevos o mejorados productos, bienes, servicios y o procesos que, como dijimos anteriormente, hayan requerido I más B en un mercado de destino, pudiendo ser este nacional e internacional, o los dos, que se desarrolle y se presente y esto sea validado un plan de negocio asociado al nuevo o mejorado producto, bienes, servicios y procesos. Y además, y esto siempre es muy importante en la agencia de innovación, generar y o incrementar las capacidades innovadoras dentro de la empresa. Como les comentaba anteriormente, es requisito que el proyecto postulado haya requerido I más B. Los proyectos en sí y la postulación deberá contar y formularse a partir de un nuevo producto, bien o servicio y o proceso que haya requerido I más B en su desarrollo. En este sentido, al momento cuando ustedes realicen la postulación, deben dejar explícitamente que en la formulación del proyecto ustedes requieren pasar un proceso I más B y requieren ahora expandirlo. Este proceso de I más B debe venir documentado de alguna manera y esto es en formato, ustedes lo definen, nosotros lo vamos a revisar para verificar la solicitación del proyecto. Innova Chile va a evaluar los procesos y actividades de I más B realizados, por lo tanto los primeros deben describir talladamente y presentar los respaldos I más B resueltos durante el proceso de generación de la innovación que se busca escalar. Y esto, como les comentaba, es parte de la admisibilidad de la postulación. Muy importante que este instrumento busca la expansión de mercados. En este sentido, quien ya haya postulado a un consolidado expande y lo haya obtenido pasando por todas sus etapas, no puede volver a postular, exceptuando quienes postularon, obtuvieron su consolidado expande y solo hicieron expansión nacional sin tener expansión internacional. Cualquier duda o consulta, por favor, la dejan en el chat y las vamos a ir contestando al final de la sesión. El instrumento está dirigido a personas jurídicas constituidas en Chile o personas naturales que al momento popular tengan al menos 18 años cumplidos. Es importante considerar que al momento popular se deberá cumplir con los siguientes requisitos. Primero, haber transcurrido a lo menos 18 meses contados desde la fecha de inicio de actividades de un giro empresarial. Y segundo, acreditar venta dentro de esos 18 meses, no necesariamente en todos los meses de la empresa. Cada proyecto solamente puede tener un beneficiario y puede contener asociados. Esto es opcional. Los asociados son una o más entidades que cofinancian la ejecución del proyecto a través de aportes nuevos o preexistentes. Podrán participar como asociados, personas naturales o jurídicas, que sean nacionales o extranjeras. Muy importante porque esta consulta la recibimos a menudo. Las instituciones de educación superior no pueden participar en calidad de beneficiario y solo podrán participar como entidades contratadas por el beneficiario, bien digo, para la ejecución de actividades externalizadas del proyecto. El subsidio está destinado a personalidades jurídicas y no instituciones de educación superior. Esa es una consulta que usualmente la recibimos y la respuesta siempre es la misma en ese sentido. El cofinanciamiento que entrega este subsidio, este instrumento financiero, puede ser de hasta 150 millones y hay un 10% adicional para empresas lideradas por mujeres. Esto es que el monto a entregar al final llega hasta los 175 millones. Importante, cuando ustedes hagan la postulación, esta tiene que ser por un monto no superior a los 150 millones. Y si la empresa es liderada por mujeres y posteriormente, luego de las dos fases de evaluación que veremos a continuación, el postulante es susceptible de ser financiado por el subsidio y la empresa es liderada por mujeres, nosotros vamos a hacer el cálculo del 10%. Pero ustedes siempre postulan por el tope máximo, que en este instante son 150 millones. Tenemos algunas diferencias, por supuesto, por el tamaño de la empresa. Una empresa micro y pequeña puede tener hasta un 60% máximo el subsidio, mientras que una mediana un 50% y una grande un 40%. Los plazos del proyecto son de 24 meses y puede haber una prórroga de hasta 30 meses. No 30 meses adicionales, es decir, son 6 meses más. 24 meses es lo que está establecido y luego, justificando y formalizando correctamente, pueden obtener una prórroga de hasta 30 meses adicionales. Importante que el proyecto, y de acuerdo a las bases, tiene un hito técnico de continuar hasta el mes 5. Y en esto se debe, primero, presentar un plan de negocio actualizado y adicionalmente entregar todos los antecedentes, reportarlos y justificar las acciones que ustedes han realizado para abordar los desafíos tecnológicos que plantearon en la postulación. Eso, los beneficiarios los van a contactar y ustedes tienen que reportar esto. Con el fondo, o sea, perdón, con el subsidio de Consellería Expander, hay distintas actividades que podemos financiar y gastos del proyecto. Por un lado, podemos financiar el equipo de trabajo del proyecto de recursos humanos, es decir, promulgaciones del personal preexistente o nuevo. Los costos financieros de las garantías de fiel cumplimiento y otros gastos que sean considerados o necesarios para cumplir con los objetivos. Adicionalmente, con gastos particulares del proyecto, debemos, perdón, podemos financiar actividades necesarias para la introducción al mercado nacional y o internacional del mejorado producto, bien, servicio y proceso. Y en esto podemos tener pilotos, ciertas pruebas, validación técnicas, entre otros. También actividades necesarias para la protección de la propiedad intelectual, industrial y de la obtención de nuevas variedades vegetales. En este sentido, todo tipo de licencia, peritos, traducciones si es necesario, pueden ser financiadas por el instrumento. Y finalmente, toda actividad que es destinada al escalamiento comercial de la innovación. No se financia por ningún motivo publicaciones en papers académicos, por ejemplo, adquisición de inmuebles, como tampoco adquisición de vehículos, por ejemplo. El instrumento no está destinado para eso, sino que es para el escalamiento del producto o proceso. Muy importante que los aportes nuevos o pecuniarios de los participantes deben corresponder al 50% del proyecto. Y porque esta es otra duda que siempre tenemos sobre el personal preexistente, es el que está contratado por el participante al momento de la postulación. Sobre la admisibilidad del proyecto, primero, el proyecto debe ser presentado por el formulario de postulación. Es decir, esto es la plataforma Charlie. La plataforma Charlie tiene su estructura y hay que respetarla y hay que cumplir con todo lo que se solicita. Antes de hacer la postulación, la recomendamos revisar nuestra página web, revisar las bases, si hay dudas, contactarnos para que no tengan problemas al momento de hacer la postulación. También recomendamos no esperar hasta las 5 de la tarde porque muchas veces puede haber un problema ya que mucha gente está postulando a último minuto y no pueden enviar su postulación a tiempo. Como les dije al inicio, la postulación cierra a las 5 de la tarde y si ustedes no tienen completa la postulación y llega a las 5 de la tarde, significa que la postulación no llegó a tiempo. Luego vamos a revisar la coherencia entre los objetivos del proyecto y los objetivos del presente instrumento. Que el proyecto cuente con lo que hablamos al inicio y se formule a partir de un nuevo mejorado de productos, bien servicios y o procesos que haya requerido IMADE en su desarrollo. Se va a revisar el inicio del proyecto, lo vamos a tener en cuenta y si no se justifica o reporta correctamente que hubo un proceso de IMADE en el desarrollo del producto, proceso o producto mejorado, bien y servicio, el proyecto no va a ser admisible. Y eso se va a evaluar acá por la gerencia, por lo tanto solicitamos destacar este punto y que lo tomen en consideración. Como les comentaba también, que el producto y el proceso no esté siendo o haya sido anteriormente cofinanciado a través del presente instrumento. Cumplir con los requisitos de cofinanciamiento de acuerdo a los montos y porcentajes mínimos y máximos del instrumento. En el caso que participe uno más asociado, que cada uno realice aportes nuevos y o preexistentes. Cumplimiento de los requisitos de plazo de ejecución del proyecto, y esto se va a ver con el plan de trabajo. Y tener bien claro que el objeto social y la finalidad, bien digo, del beneficiario o personalidad jurídica de derecho privado sea pertinente con uno de las actividades a desarrollar como también con el instrumento en sí. Si no se cumplen con estos criterios, el proyecto no es admisible y no avanzará al proceso de evaluación. El proceso de evaluación del instrumento con solididad expande tiene dos etapas. En primer lugar, evaluaremos el problema desafío-oportunidad, es decir, el diagnóstico y el mercado objetivo. Es importante acá que ustedes al momento de hacer la postulación identifiquen claramente el problema desafío u oportunidades que visualizan en la propuesta y que esto sea también bien cuantificado y caracterizado al momento de realizar la postulación. Con ello, es importante destacar el mercado objetivo, hacerse la pregunta, ¿qué beneficiario, qué usuario, qué cliente se va a beneficiar de la expansión comercial de mi innovación? ¿O de mi proceso que ya requirió y más de él? Eso es súper importante. Entonces, como ustedes pueden ver, un 30% de la primera etapa de la evaluación corresponde al problema desafío-evaluación y lo más importante ahí es el mercado objetivo y tener bien claro quién se va a beneficiar con mi propuesta y mi escalamiento comercial. La propuesta de solución incluye dos ámbitos. En primer lugar, la metodología y el grado de novedad y diferenciación. Y esto es el 70% de la primera etapa. Dentro de la metodología es importante que esto sea pulcra entre la identificación del mercado, el problema, desafío, oportunidad, como también de los objetivos que buscamos soltentar con nuestro proyecto. Y en ese sentido, el plan de trabajo, junto con sus actividades, características y plazos es clave para avanzar en la metodología y obtener una buena calificación. En segundo lugar, el grado de novedad y diferenciación. Y acá es de qué manera el proyecto promueve de alguna manera un upgrade, una novedad y cierta diferenciación en el mercado destino con el cual yo busco escalar. Los proyectos que obtengan una nota mínima de 3.50 con una nota mínima en cada subcriterio que acabamos de, que acabo de comentar de 3, de nota 3, perdón, van a avanzar a la siguiente fase. Quienes no cumplan con estos criterios no se quedarán en la etapa de evaluación y no serán susceptibles del beneficio. Por eso es muy relevante tener claro tanto la propuesta de solución, con su metodología, grado de novedad, y también el mercado objetivo. ¿A quién voy a beneficiar con la expansión del instrumento? Perdón, del proyecto. En segundo lugar, cuando los proyectos ya avanzaron tanto admisibilidad como también la primera etapa de evaluación, tenemos dos elementos relevantes para evaluar. Primero, el plan de negocio y las capacidades. En el plan de negocio es importante considerar tanto la estrategia de negocio como la estabilidad. Y esto es el 70% de la segunda etapa de evaluación. Es importante en la estrategia de negocio destacar el modelo de ingresos y ahorro de costos económicos que va a tener el beneficiario al expandir este producto, servicio o proceso, como también los ingresos que va a percibir al tener esta expansión tanto nacional como internacional. Y luego la escalabilidad del proyecto. Finalmente, y esto es un tema también importante, tener en consideración las capacidades del beneficiario. Nosotros vamos a evaluar si justamente el beneficiario tiene las capacidades para gestionar, ejecutar y cumplir el proyecto. Y esto es un 30% de la nota. Importante, para que un proyecto pueda ser aprobado deberá tener nuevamente una nota mínima de 3 en cada su criterio y nota final mínima de 3.50. Y en este punto serán adjudicados hasta 30 proyectos que resulten ubicados en el mejor ranking definitivo post-evaluación de comité. Eso para que lo tengan en mente también. Como les comentaba anteriormente, el plan de negocios es muy relevante para la expansión de este instrumento. Y en este instante, perdón, en este sentido, tanto la estrategia de negocio como la escalabilidad del producto toman una relevancia para avanzar sobre todo en la segunda etapa. Es muy importante que lo identifiquen bien. Y en ese sentido, describir el modelo de ingresos, ahorros, coste económico de la propuesta o solución, como también que esto sea coherente con él o los mercados que apunta a la propuesta de destino, es relevante junto con también mencionar quién se va a beneficiar de la expansión de mercado. Es importante cuantificar objetivamente la magnitud de los ingresos adicionales que va a obtener, como también los ahorros de costos del beneficiario y describir la estrategia de protección y propiedad intelectual e industrial que van a buscar para generar el proyecto. La escalabilidad es describir el estado de avance actual del nuevo mejorado de producto y es importante identificar los desafíos técnicos resueltos, los que están pendientes por resolver, puede ser eso, y que nos van a permitir de alguna manera avanzar la siguiente fase de escalamiento, los ingresos que se han recibido por ventas realizadas a la fecha, el número de clientes usuarios actuales del producto y también los antecedentes actualizados de inversión propia y levantamiento de efectivo de capitales públicos o privados. Próximos pasos para apoyar a ustedes en el proceso de postulación. Bueno, hoy estamos en nuestra charla de conocimiento de instrumentos, vamos a tener apoyo de formulación de proyectos tanto el 7 como el 21 de febrero, donde buscamos apoyarlos tanto en la formulación, es importante que en estos dos talleres esto va a ser de formulación de proyectos, no de aclarar dudas, por favor, serán al final del taller, relacionados bien digo al taller y toda otra duda por favor escríbanos al correo difusióninnova arroba corfo.cl nos vamos a contestar por ese medio a cada una manera personalizada para que tengan la respuesta siempre a mano y al momento formular los proyectos esas dudas no asomen bueno sin ir más los dejo con este QR cualquier cosa duda pueden escribir como les dije a difusión arroba innova corfo nos pueden evaluar también y estoy tenemos si tenemos tiempo todavía para aclarar algunas dudas de ustedes una duda consulta Daniel Daniel Figueroa hola si hola hola que tal hola fui beneficiado con un SAF ahora hace poco que estaría terminando en marzo ya y me interesa mucho esta etapa porque el proyecto que que nos publicamos va orientado generamos un nuevo material desde residuos agrícolas ya y en realidad hay harto interés comercial también dentro de lo que estamos pesquisando ahora el SAF es muy cortito son seis meses en realidad necesitamos un poco más de tiempo poder desarrollar mejor el material pero ahora ya estamos escalando en la etapa comercial la pregunta es cuando me pides ventas tiene que ser de esta nueva tecnología que está desarrollada o tiene que ser vale cualquier historial de venta por parte de mi empresa donde estoy postulando yo creo que hay que separar un poquito primero por un lado tenemos el tema de admisibilidad que es lo que cumplir para poder ingresar a tanto a la admisibilidad del proyecto primero revisamos la admisibilidad de los participantes que ustedes cumplan con los requisitos pero luego si estamos hablando del del producto de I más B que queremos escalar nosotros queremos evaluar en la escalabilidad las ventas que ustedes han percibido por el concepto por este nuevo mejorado producto servicio proceso que quieren escalar es decir las ventas tienen que estar asociadas a eso ya perfecto muchas gracias no de nada veamos en orden creo que estaba segundo Diego Moreno hola Cristian ¿qué tal? hola Diego quiero hacer una consulta respecto a las diferencias en cuanto a concepto definición respecto al programa de Innova Alta Tecnología además lógicamente de la magnitud de los montos por los cuales se estaría concursando pero en cuanto a definición alcance esas son las dudas que no me quedan muy claras porque las bases parecieran ser bastante parecidas no son instrumentos completamente distintos uno está para desarrollar innovación mientras que otro busca expandir la innovación a otros mercados innovar tecnología busca avanzar desde RL mientras que con Solida Expande nosotros vemos que ya ha habido procesos de I más D en ese sentido tanto por montos como por objetivos de los subsidios son disímiles María Jesús María Jesús Hola ¿me escuchan? Sí Hola Cristian mi pregunta tiene relación con la primera persona que preguntó algo con respecto a las ventas porque te cuento mi caso nosotros partimos con un producto postulado o sea un prototipo que se postuló en Sumatinoval ya con ese prototipo pudimos postular a IFAN y lo ganamos entonces se desarrolló digamos un mejor producto y ese producto lo estamos ahora terminando pero claramente no hay ventas con ese producto pero sí con los prototipos anteriores entonces quiero saber si cuenta como venta del prototipo anterior del prototipo del prototipo digamos ya perfecto pero sí del prototipo donde se pudo mejorar este y se llegó a este producto entonces ahí está la duda mía perfecto Marta te podría pedir ayuda con esto por favor dame un segundito sí no hay problema también tengo otra pregunta sí la voy a tomar yo María Jesús ¿me escuchas? ah ahí está Marta ahí te escucho sí María Jesús tú tuviste cuenta con un prototipo que es diferente al que estás pensando postular a este a este consuelo y expande o es parte del mismo proceso de desarrollo del producto claro claro o sea partimos con un prototipo y ese prototipo se hizo una mejora sustancial y es el que ya está recién salido entre comillas del horno pero no hay no hay venta de ese de este nuevo recién salido del horno ¿te refieres a que ya está listo para ser comercializado? sí se están haciendo las validaciones es un producto funcional entonces se están haciendo las validaciones para claro o sea ahí tú tendrías que explicar que no tienes venta pero que relevar otros aspectos de interés que no estás validando con tus primeros clientes que vendiste tus primeros prototipos de esto ¿me entiendes? no he vendido ningún prototipo no estoy vendiendo este producto no está no ha salido a la venta ¿entiendes? entonces tienes que ponerle que no ha salido a la venta pero tienes que demostrar de alguna forma ¿cierto? que esto tiene el interés del mercado al cual tú vas a vas a llegar en el fondo entonces porque lo que sí yo podría disculpa lo que yo sí podría justificar es la venta del prototipo con el cual se sacó se desarrolló este nuevo producto ¿me entiendes? sí yo creo que eso tienes que ponerlo ahí y va a ser parte del proceso de evaluación efectivamente ese punto que es tan estable lo que estás desarrollando o queriendo introducir al mercado ya o sea hay criterio entonces existe criterio en base a eso o sea parte del proceso de evaluación ver si efectivamente si efectivamente tu producto ¿cierto? tiene un nuevo potencial de acuerdo a los diferentes testeos que ya llevas si ya lo testeaste o estás listo para vender pero no lo has vendido ok demostrar que tienes algunas pruebas hechas que tienes interesado etc diferentes partes en el fondo aspectos que se ven para poder ver si efectivamente el proyecto va a dar bien o la línea ya perfecto ya ok entiendo eso y en base a la misma pregunta ¿existe algún mínimo de venta? ¿algún mínimo? no no existe ningún mínimo 10.000 pesos en un mes ¿es válido para que se pueda no depende del proyecto no ya y la última pregunta disculpen con respecto a a demostrar que el producto si hubo proceso de I más D uno compromete igual propiedad intelectual que es parte de la empresa entonces uno tiene que especificar con detalle todo lo que ocurrió a nivel de I más D o se puede hablar en ámbitos generales y y eso basta o sea basta con que tú describas ¿cierto? efectivamente cuáles son las actividades que para ti fueron de I más D perfecto desafíos tecnológicos que se resolvió en este prototipo en esta parte anterior ¿cierto? de tu producto no sé testeos pruebas todo lo que implica un proceso de generación de prototipaje hasta demostrar cómo ayudaste a tu producto como lo tienes ahora sin involucrar información que a ti te genere problemas conflicto ya tengo que ver con propiedad intelectual no es necesario o sea tiene que quedar claro efectivamente que hubo componente de I más D que hubo tías de I más D que no es un producto que viene de la nada ¿cierto? sino que hubo resolución de propiedades interesantes que resolviste desafíos en sentido tecnológico en ese proceso perfecto muchas gracias Marta gracias Marta y María José gracias vamos a dar paso entonces a la siguiente pregunta antes de eso gustaría ir para hablar que las preguntas específicas específicas las vemos a través de los canales para que alcancemos a responder la mayor cantidad de preguntas generales posibles que sirva obviamente para todas las personas vamos a pasar Roger una consulta potencialmente va a ser general para todos nosotros estamos desarrollando un Consolida Expand de 2022 de la segunda etapa en el segundo semestre que fue el año pasado antepasado perdón pero estamos cerrándolo ahora en febrero en 20 días más tengo que cerrar ese proyecto y quería saber si podemos postular o sea creo que dijiste la parte este foco actual fue nacional entonces nuestra idea obviamente es continuar con Consolida Expand de Innovación con el foco internacional pero quería saber si hay un impedimento en cerrar o no este proyecto dentro del próximo mes para poder postular a fines de marzo eso es uno y la segunda si el beneficio del 10% de mujeres que nosotros lo tenemos por representación legal se adiciona también al de 5% a las 40 horas o son independientes ya pero voy a partir por la segunda cuando tú haces la postulación tú tienes que postular por el monto máximo que es hasta 150 millones cuando ya el proyecto es evaluado y es aprobado ahí nosotros hacemos el cálculo para agregar el monto adicional de de beneficio por empresa liderada por mujeres ya no no hagas no hagas tú la conversión de que voy a postular por 175 millones no porque eso va a ser causal de no admisibilidad al proyecto sobre lo segundo las bases establecen que no se puede postular al instrumento si ya se ha obtenido un consolido expande un consolido expande anterior exceptuando quienes hicieron expansión en mercado nacional sin haber hecho las dos bases internacional por lo tanto en ese sentido si podrías postular siguiente pregunta creo que es Ariel Estrada tenía la mano levantada pero parece que la bajo hola canal si Ariel ahí estás mira dos preguntas nosotros postulamos si expande podemos postular a este si no tuviste expansión internacional si pero la semilla expande no es conseguir expande ah semilla expande si 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 puedes y la otra es por ser una empresa ligera por mujeres pasamos del 60 al 70% una vez que esté aprobado o solamente en el monto final un poco lo que en la pregunta anterior te arrolla cuando tú haces la postulación tú puedes hacerla hasta 150 millones y nosotros después hacemos la cuando el proyecto ya está bien evaluado y adjudicado nosotros hacemos la conversión y en este caso se podría entregar hasta 175 millones de pesos pero el monto no por el porcentaje es el monto es un 10% adicional de financiamiento de financiamiento ya gracias vamos con Sebastián no perdón con Diego Zambrano hola hola que tal me escuchan bien si perfecto mira yo tengo dos preguntas respecto a esto una se relaciona así es que este esta convocatoria va a productos o servicios dado que nosotros tenemos dos ideas potenciales ya que desarrollamos creabilidad y ahora cuando nos llegan a los ejecutivos de Corfo nos dicen que estaba potencialmente para una consola de España entonces nuestro principal cuando desarrollamos creabilidad fue la reutilización de la levadura y comercialización de la misma nosotros pusimos cerveza y el costo variable de la levadura es altísimo entonces ahora ya no estamos comprando sino que la estamos básicamente creando nosotros mismos y una de los resultados era amortizar este costo variable y el otro era comercializarlo a distintas cervecerías el primero nos resultó súper bien ya lo logramos utilizar nos llevó a producir mucha más cerveza llegamos a producir más eficientemente esta misma pero la comercialización no nos resultó nos resultó porque tiene que tener una serie de factores que mantengan el resguardo de este producto para que sea seguro y no queremos postular a este consumidor expande con una con producto ya sea como el crevalidad nos llevó a producir y hacer más factible nuestra producción de cerveza queremos llegar a comercializar de mejor manera nuestro producto ya sea en el mercado interno pero ya estamos bien inmersos en el mercado interno nos interesa más expandirnos al externo a exportar y el otro como servicio que harta cervecería micro cervecería se nos han acercado que como desarrollamos este producto logramos un un protocolo por decirlo de cómo hacer esto y muchas cervecerías nos han pedido que le traspasemos el conocimiento pero son de muy lejano entonces queremos postular también quizás viéndole el enfoque que llegar a capacitar a otra cervecería con un mini equipamiento que le sea útil y práctico en su establecimiento no sé si se va a entender mi pregunta el instrumento financia productos o servicios que sean mejorados como también como se llama estos procesos ya entonces no productos y o servicios además procesos eso eso está cubierto y es parte de los objetivos del instrumento financiero no sé si esa parte resolvió un poco parte de tu duda ah ya entonces ya podríamos postular con las dos con las dos por decirlo con las dos sí y para complementar la respuesta le voy a pedir a Marta si nos puede ayudar un poco perdón Marta ella es la líder del instrumento si te escuchamos ella es la Marta es la líder del instrumento entonces está con nosotros también en la en la presentación sí ahí bueno es parte del modelo negocio cierto que tú vas a utilizar en el fondo la duda que tú tienes entonces tienes que ver ahí efectivamente si a lo mejor te conviene el esfuerzo a las dos cosas pero el producto que tú tienes que demostrar que tú no hay más de la sensación que es el producto y que parte de tu modelo de negocio de cómo llegar a los diferentes mercados va a ser ¿cómo se llama? ya sea a través de un servicio o bien vendiendo el producto eso es parte de lo que tú vas a hacer como empresa eso sí me explico es parte de tu estrategia pero para poder explicar toda la postulación más lógico pudiese ser que tú hagas en base al producto que requiere más de cierto y que hoy día te permite tener esta poder tomar esta decisión de que tengo dos caminos para poder llegar al mercado o a diferentes mercados ya 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 entonces es válido también como tenemos esta innovación en aumentar la factibilidad de la duradera que nos permitió reducir mucho tiempo el tema de fermentación sacar mayor producción puesto que una de tu proyecto eso ya eso es como análisis tuyo con tu empresa y lo otro entonces como tenemos dos ideas nosotros como empresa podríamos postular a las dos no hay como un límite claramente si es que no ganamos las dos tenemos que elegir una porque va a ser la mía empresa pero para tener como mayor seguridad o probabilidad de adjudicarnos algunos podríamos desarrollar los dos y postularlo o sea tú puedes como empresa postular más de un de un proyecto claro pero tienes que ver ahí si efectivamente son son diferentes o no es importante que los objetivos de la postulación se avisten son distintos objetivos como le decía la prestación de servicios por una parte y el otro es un producto que es interno ya gracias vamos con Sebastián Antimán sí podríamos un saludo hola buenas tardes una consulta mira yo estoy terminando un semilla inicia de Corfo y estamos cerrando ya nuestras primeras ventas no sé si es factible este instrumento para aplicar o quizás otros de quizás de otra experiencia o de la misma experiencia de innovación porque se condice con la parte que estamos ya de expansión de hecho vamos a ir ahora a participar en el South Summit de Brasil entonces ya tiene un enfoque medio South Summit pero para otras locaciones y nuestra tecnología está en la nube así que es súper escalable entonces qué tan factible es que podamos nosotros aplicar para ver si es que gastamos energía y tiempo para hacer la postulación eso básicamente no es totalmente es factible postularlo o sea si tiene el avance y ha tenido proceso y más de tú lo puedes postular básicamente tú tienes que identificar eso y de alguna manera eso es lo que nosotros vamos a revisar vamos con Pamela Gutiérrez Pamela hola ¿me escuchan? sí ya mi pregunta es muy parecida a la del joven anterior que me ayudó a responder algo en mi cabeza sin embargo quería preguntar directamente ¿qué es más relevante? financiar un producto o un servicio para el financiamiento el instrumento apoya a los dos el instrumento te apoya un producto un bien o producto que sea mejorado o bien un servicio que está parte de la innovación no en el sentido no hay uno mejor que el otro lo importante es que la postulación sea concreta que tenga un buen plan de trabajo la metodología la estrategia negocio la escalabilidad etcétera que son parámetros de la postulación pero el instrumento financiero Consolida Expande apoya las dos líneas de la innovación perfecto una segunda pregunta también me ha pasado porque he postulado varias veces ya el Semilla Expande es primera vez que voy a el Consolida he llegado a la parte del pitch y en la parte del pitch me han dicho que dice que mi pitch no tiene investigación y desarrollo entonces yo a esta altura no sé cómo que quieren que yo compruebe que tengo investigación y desarrollo porque se lo he mostrado de diferentes formas y no hay caso si tú vas a postular al Consolida Expande lo importante es que ahí tú nos justifiques y nos demuestres que sí tiene investigación y desarrollo o ha requerido investigación y desarrollo nosotros la gerencia de innovación tiene sus criterios y sus bases y en base a eso nosotros evaluamos los proyectos y uno más directamente no se puede asesorar como para que después me revisen el pitch o me revisen el video nosotros no no te vamos a revisar el pitch pero sí hay vamos a tener talleres de formulación donde van a estar un poco cubiertas de esta área ya esto no sería por el momento muchas gracias gracias Pablo no no está alguien Sergio Díez de Medina sí muchas gracias Cristian buenas tardes a todos buenas tardes Marta también mira me pregunta es relativamente puntual nosotros tenemos un producto desarrollado gracias a IMASD de hecho pasamos por una etapa nacional que cerramos y nos gustaría llegar a un mercado de destino muy puntual en el que los requisitos para registro son mucho más exigentes que los requisitos para registro en nuestro país por lo tanto requiere ciertas validaciones en ese mercado de destino el instrumento permite financiar herramientas de de validación en el mercado de destino que son conducentes a a la permisión de estos registros estoy dando el ejemplo porque nuestro producto es dermocosmético y está en el interfase entre producto cosmético y terapéutico por lo tanto tenemos que hacer testeos con con voluntarios en en el mercado de destino y quisiera saber si él la la herramienta el consolidado y expande internacional nos permitiría financiar este tipo de actividades que sería en este caso una especie de un un estudio clínico fase 1 en particular mira el dentro de la actividad financiable está justamente es parte de los gastos del proyecto y en ese sentido hay de acuerdo a las bases en el mundial 7 para que las revises están todas las actividades necesarias para la introducción tanto mercado nacional e internacional dentro de eso hay validaciones técnicas que tú puedes financiar como también pilotos y ciertas pruebas y además están todas las actividades destinadas al escalamiento comercial y ahí tú puedes financiar asesoría legal y tributaria que a lo mejor te puede permitir entender un poco más el mercado destino que puede ser más complejo que el actual donde tú estás así que eso está cubierto por el insul entiendo muchas gracias de nada Pablo Ahumado hola buenas tardes a todos gracias yo tengo dos preguntas que yo creo que ya han sido tratadas pero me gustaría hacer algunas confirmaciones cada una de ellas la primera es que efectivamente una empresa entonces puede postular dos productos diferentes con dos proyectos de expansión internacional diferentes y eso no tiene ninguna desventaja al momento de postular puede hacer más de una postulación lo importante es que las postulaciones sean distintas y después en el caso de que las dos postulaciones hayan avanzado tú vas a elegir por una por otra ya perfecto y la segunda tiene que ver con la parte de demostrar en la investigación y desarrollo creo que ya se tocó el tema pero mencionaron como que uno lo explique después también se mencionó que hay ciertos criterios y bases yo quería preguntar si existe acceso a ese criterio y bases para digamos los criterios de que algo es innovación y desarrollo o investigación y desarrollo porque igual creo que puede ser o sea no sé si tiene un criterio objetivo para definir esa es la consulta los criterios de evaluación están en las bases están definidos tanto en su primera fase como en su segunda fase y es el postulante que nos tiene que indicar documentar y probar de que el proyecto tuvo o requirió I más B eso es la responsabilidad del postulante pero la estrategia o sea no perdón la estrategia los criterios y porcentajes de evaluación están claramente y objetivamente definidos en las bases ya perfecto lo que yo entiendo es que el criterio está descrito en las bases de que es investigación y desarrollo y que no bueno gracias Rodrigo Gutiérrez y esta vamos a dejar para dos preguntas adicionales hola tengo dos que sustituir una relacionada con las bases la pregunté antes pero en realidad no me equivoco la respuesta y con respecto a Rodrigo perdón Rodrigo ¿tú hiciste una pregunta? Rodrigo ¿tú hiciste una pregunta? ahí sí sí lo siento no no escribió en el chat pero no me la respondió ahí por eso me lo he preguntado mira yo he acordido lo primero habla del 50% mínimo pero mi pregunta es ¿se puede el aporto que sea nuevo? es decir ¿el 100% de los aportes comprometidos sean nuevos? ¿se puede? sí damos que no te escuché bien porque ahí tienes audio tienes eco ¿no? y ahora sí nos voy a reactivar el audio mi pregunta es ¿los aportes comprometidos por la empresa pueden ser en su totalidad nuevos? es decir ¿el 100% de los aportes comprometidos nuevos? ¿el 100%? Marta para eso sí o sea entiendo que sí sí el 50% es lo mínimo es lo mínimo sí el 50% ok la otra pregunta es respecto al formulario de postulación ¿hablan de respaldos válidos para evidenciar el imágenes ¿podrían dar ejemplos de que son respaldos que ustedes consideren válidos? no eso es adquirir ustedes ustedes nos tienen que probar de que hubo imágenes eso está abierto ¿puedes subir un documento Word con un resumen del proyecto que tuviste antes hecho o describir cierto en un informe pequeño con ciertas actividades que te permitan definir efectivamente hiciste tuviste resoluciones de desafío tecnológico hiciste pruebas pilotos ir complementándonos ok entonces más o menos del tipo uniforme ¿fotos sirven también? o es más o más algo redactado puedes complementar puedes complementar con fotografía no hay problema con video no lo sé hay diferentes formas de poder por eso el formato es libre puede ser un informe puede ser con fotografía puede ser simplemente una oración como tú encuentres que en el fondo tú tienes que definir hasta dónde está debidamente justificado y que yo estoy probando en este caso tú qué hubo imágenes en tu postulación en tu proyecto vamos con la última pregunta de Rodrigo Cancién ¿Rodrigo? ¿No? Bueno con esto cerramos entonces nuestra conoce del instrumento financiero Consolida Expande agradecemos la convocatoria de todos ustedes y por favor les solicitamos que cualquier duda consulta directamente a difusión innovarroba corfo.cl las vamos a contestar siempre conversamos esto también con los líderes del área y en el equipo para dar la respuesta adecuada que tengan una buena tarde y hasta luego y por favor y y y Gracias por ver el video.